Hola amigos de Golden Star Radio, bueno pues es un placer aquí tener de nueva cuenta al amigo de la casa de Golden Star Radio, Osmar. ¿Cómo estás? Osmar Escobar. Muchas gracias hermano por estar aquí acompañándonos esta noche tan especial. Nuevamente contigo, papi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Queremos saber y toda la audiencia que nos ha estado preguntando después de los videos promos que te hemos hecho en el transcurso de un mes para acá. Hemos estado dando difusión en Golden Star Radio, la gente ha estado preguntando, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con Osmar? Entonces, toda la gente que estuvo al pendiente last year, que te tuvimos aquí en un famoso club en Los Ángeles, ¿quieres saber el proceso, cómo te sientes de cuando hace un año a ahorita? ¿En qué punto está Osmar? Bueno, yo creo que estamos en un punto donde cada vez se siente más el apoyo de la gente y la respuesta de la gente es muy positiva. Entonces, me siento muy contento por eso, pero yo creo que estamos a punto de que reviente esa bomba, ¿me entiendes? Yo creo que uno de los pasos más fuertes que hemos dado ha sido el lanzamiento del día de hoy. Y te lo digo por las colaboraciones que tenemos y aquí estamos, hermano, echándole ganas. ¿Qué es lo que la gente va a percibir en el momento que ponga tu bebé nuevo? ¿Qué es lo que, cuál va a ser ese sentimiento que les vas a transmitir a través de tu música? Bueno, son tres cosas muy diferentes. Son versatilidad, originalidad y esencia. ¿Me entiendes? No perdemos la esencia a pesar de que tenemos versatilidad y siempre mantenemos la originalidad para decir que la gente se puede identificar con un Omar Escobar y con un nuevo sonido. Suena genial. Oye, una preguntita que alguno de nuestros fans allá afuera nos hizo y que la verdad, en lo personal, se me hizo un poco fuera de lugar, pero qué mejor que preguntarte a ti que de tu propia voz escuchen. En dado caso que se te presentara alguna fusión fuera de este planeta, algo que no te imaginabas al principio de tu carrera hacer, ¿qué fusión musical sería la que harías? Bueno, saluda a mi amigo Adriel Favela, si nos está viendo. Por ahí tengo un tema con él. Entonces yo creo que eso es una fusión muy interesante, la música regional americana con la música urbana. Yo creo que eso es algo muy chévere y yo sé que les va a gustar. O sea que vamos a fusionar lo que es tu estilo con el regional mexicano a través de Adriel Favela. Adriel Favela, que es uno de mis mejores amigos, correcto. ¿Y viene en este CD o no? No, no está en este CD, pero primero ellos estamos con esa canción en el álbum. Próximo año está el álbum, al final de este año traemos otro EP y también tenemos una gira a nivel nacional que empieza en agosto hasta septiembre con todos los Estados Unidos. ¿En qué momento de la vida fue el Partiaguas donde tú dijiste, lo mío es la música, yo quiero dedicarme a esto y quiero vivir de la música? No, yo creo que eso fue a muy temprana edad. Entonces nació, son sentimientos que desde niño los he estado encontrando, ¿me entiendes? Y yo creo que todo empezó un día que yo estaba en mi casa y mi mamá me dijo, vamos que lo voy a llevar a ver grabar al grupo Nietzsche. Y ellos vivían, o sea, el estudio del grupo Nietzsche que estaba a dos cuadras de la casa donde yo vivía en Cali. Entonces yo los veía grabar casi todos los fines de semana. Entonces yo creo que desde la primera vez el verlos grabar con ese amor y con esa pasión en que lo hacían, yo creo que esa energía y esa frecuencia la transmitieron a mí y pues ahí tienen el resultado de un niño que estaba viendo grabar. ¡Wow! Esa es una buena anécdota. Si pudieras resucitar a un artista para hacer un feature en una colaboración con él, ¿quién sería? Héctor Lavo. ¿Por qué? Bueno, yo que estoy escuchando a Héctor, hay canciones en las que me relaciono mucho con él y lo respeto mucho como artista y como cantante. Y no solamente por eso, sino como la persona que fue. Y respeto que a pesar de todas sus caídas tuvo tanto éxito. Y para mí pues creo que sería un honor volver a grabar una canción con Héctor Lavo. Bueno pues Osmar, de parte de todo el equipo de Golden Star Radio, te queremos desear lo mejor del mundo igual que siempre. Hermano, muchísimas gracias. Y muchas gracias por tu tiempo. Saludos a toda la gente ahí de Gold Star. Sigan entonados con lo mejor de la música latina y espérense lo que se viene. Muchas sorpresas. Un beso para todas las mamis, saludos a los parceros, si les quieren.